Te seguiré cantando mi Señor Grandes santos para mí Te seguiré cantando mi Señor Te seguiré cantando mi Señor Grandes santos para mí Te seguiré cantando mi Señor Grandes santos para mí Grandes santos para mí Te seguiré cantando mi Señor Algún improceso presente Padre Pero grandes santos para mí Padre No me dejes por favor No me dejes Te seguiré cantando mi Señor Grandes santos para mí Grandes santos para mí Grandes santos para mí Espero tus promesas Padre No sé cuándo Padre Por qué grandes son tus maravillas Por qué grandes son tus maravillas Te seguiré cantando mi Señor Grandes santos para mí Grandes santos para mí Mi Señor Mi Señor Grandes santos para mí Grandes Minor ¿Qué te sentirás? Pocao Grandes lentasDo dolor, pero desdolorejo, ven aquí hermano, produce un reláfago, aunque sea de dolor, aunque sea en este dolor, aunque sea en este angustia, pero Cristo no lo ve. Aunque sea en este proceso, aunque sea en esta enfermedad, pero Cristo no lo ve, porque yo sé, que en la vida mi Cristo me ha dado. Porque yo sé, que en la vida mi Cristo me regala cada día. Una vez más, aunque sea en este dolor, aunque sea en este proceso, pero Cristo no lo ve. Aunque sea en este dolor, aunque sea en esta enfermedad, pero Cristo no lo ve. Porque yo sé, que en la vida mi Cristo me ha dado. Porque yo sé, que en la vida mi Cristo me ha dado. Señor amado. Bendice tu siervo, padre, hermano Carlos Cholón, desde allá. En la región americana, padre. Si este caco y padre, salí volúmedos, padre, le cuadrarán la isla, padre, rachuga. Hermano Amilcar, hermano Ramón, adiós, hermano. Amén. 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 Gracias por ver el video.